Don Alejandro, cuéntanos un poquito dónde nos encontramos ahora. Nos encontramos aquí en la parte de Coyipemo, en Coyipemo abajo, donde fue fusilado los cinco compañeros más. Esta es la parte aquí donde nosotros los fusilaron. Los pusieron por aquella parte, pusieron las camionetas con las luces prendidas y de aquí se paró el fulgón, nos bajaron por detrás de nosotros y los hicieron levantar las manos en alto a los cinco. Y los fusilaron, los metieron balas ahí. ¿Y en qué lugar exacto fueron donde los pusieron físicamente, donde le pegaron los tiros? Bueno, donde le pegaron los tiros fue aquí en el brazo, yo en la pierna, aquí a nosotros nos sacaron la ropa, lo habían cortado el pelo antes y aquí está en la parte donde nosotros caímos. ¿Cuántas personas venían? Cinco. Cinco personas que lo fuimos fusilados, pero eran como 28 personas ellos. Ah, ¿los soldados? ¿Eran soldados o carabineros? Eran carabineros y civiles, carabineros. ¿Los civiles eran campesinos? Los civiles, no, gente. Bueno, algunos eran campesinos, eran camioneros, gente que se bajaban en camiones. Puros gallos de pata, Pancho Luzoro, el Cristian Cap, todas esas personas así ricos que tenían camiones. Y luego, eso andaban, eso andaban todas las matanzas. Ya, ¿y el lugar donde ustedes estaban aquí puestos? Aquí los pusieron en el sur. Aquí fue donde caían estas partes, todo el puesto, y nunca se han borrado todo el puesto. Ya. Claro. Aquí en esta parte, cuando los fusilaron los sur. ¿Y después cuando ellos pensaron que ustedes estaban muertos? Eh, los botaron aquí arriba, en esa parte del río ahí. Ya. Los arrastraron para allá y los tiraron arriba. ¿Podemos ir? Sí. ¿Usted en ese momento estaba inconsciente o estaba consciente? Eh, casi inconsciente un poco. ¿Casi inconsciente? Casi inconsciente. ¿Sentía el dolor en su piel? Claro, el dolor en las piernas y el dolor en los brazos. Aquí fue donde me pescaron y me tiraron a la orilla arriba. Yo aquí, en esta parte, fue donde ellos botaron al lado y ahí empecé a ver como a las personas les metían balas y empezaron a cortarle ahí y le sacaron los ojos, la lengua. ¿Le sacaron los ojos y la lengua? Sí. Le... Los mutilaron actualmente para que no quedáramos vivos. Pero a mí, gracias a Dios, como me tiraron a la orilla y quedé en la orilla. Y entonces aquí empezaron a tirar los cuerpos y ahí caí yo al río. Este es el río, todo ese río en la parte donde los tiraron. Estos son los morales grandes y ahí los tiraron para allá en los fosos. Y lo... Salí para esa parte yo. Y ahí yo salí para el frente. Seguí, seguí por los poseros porque ahí hay como... 1.500 metros para allá por los poseros. Me caía, me paraba, pasé unos fosos. Ahí aquí ando todas las pintas de sangre, sacrando medio. Y aquí ando todo manchado para allá porque hay unos tubos que se hacen penal. Y pasé para allá, llegué a unas casas que hay ahí en Filomena. Donde los hallalas. Donde los hallalas. Y ahí llegué y pedí auxilio, que me prestaran auxilio, pero no me quisieron mucho. Dijeron que si no me iban a... O sea, los pacos. Ahí pesqué una toalla yo porque ya me entumía el frío. Y seguía hacia abajo yo. Llegué abajo ahí y ya hay una casita de un torrentito. Y le pedí auxilio al torrentito. Ahí me prestó una chaqueta. Una chaqueta y me dio un poco de café caliente. Pasó fósforo. Yo no podía hacer fuego porque tenía... El brazo no tenía, un brazo menos. Ponía 15 a medio las piernas. Y no, no pude hacer fuego. Y de ahí llegué a un corralón de animales. La noche estaba clarita. Y de ahí me dormía y no nos vuelve. Me metí en medio de ellos y yo. Y ahí para quitarle el frío. Ahí me quedé dormido y a la amanecilla desperté. Ya, pute, esto mismo. Pero me paraba y me caía. Yo no era capaz de andar. ¿Qué edad tenía usted en ese entonces? 24 años. Y ahí seguí por la orilla, por el otro lado. Y llegué a donde... Estaba un caballero que estaba como cinto a saqueo. Y ahí unos cabros grandes salieron ahí a la olla los perros. Que ahuyaban los perros. Y yo andaba gateando por el suelo. Así desnudo, oscuro, jajajajajaj. Y ahí los cabros me lloraron hacia arriba. Porque el papá de ellos, tuve un vecino. El papá les dijo que me fueran a orar arriba. Y me lloraron los cabros y me dejaron a orilla arriba. Y ese día cuando desperté ahí. Estaba tibia, calientito. Me estaban poniéndome ropa ellos. Me estaban poniéndome ropa y... Y ahí porque me dieron un rato después un poco de estarse caliente. Recuperé yo el conocimiento. Miré el cerro para acá y le dije yo, ¿qué parte era ese? Y me dijeron que el cerro Cullipango. Ahí le dije yo que hay un familiar mío en el cerro Cullipango. Le dije, me dio un tío. Y el tío, que vinieran por favor ahí salen. Ahí vinieron a avisar. Mientras que ellos vinieron a avisar acá. Al tío mío de esta hora. Yo me fui por la desesperación de vivir. Seguí por donde los vi. Y atravesé este río para los lados, por el río. O sea, hay unas varas. A atravesé, no sé cómo. ¿Y eso fue en el transcurso de un día o más tiempo? No, eso fue de la mañana nomás. Solo en la mañana. En la mañana como de las... De las siete y media, ocho. ¿Y esto del fusilamiento a qué hora fue? Eso fue el día 18. El día 18. El día 17 en la noche para el día 18. Ya era 18 ya. ¿Fue en la mañana entonces? Fue en la mañana. En la noche. Fue como a las una y media, tres en la mañana. ¿Ustedes lo sacaron y lo llevaron a algún recinto antes? Antes estuve en el retén de paine. Estuvo detenido en el retén de paine. Sí. ¿Y de ahí lo sacaron para acá? Claro, como a las dos y media, tres me presenté al retén de paine. Y de ahí lo metieron al calabozo. Y de ahí los estaban... Estábamos los cinco compañeros ahí bien... Apaleados, pateados ahí. Hay otro compañero que era el finado Bidén. Que también murió al tiempo. Es el compañero que llegó ahí. Los sacaron a los cinco nosotros. Y de ahí los llevaron... Los sacaron, los metieron al furgón. Y los trajeron para acá, para esta parte. O sea, directamente del retén de paine lo trajeron acá. Lo trajeron acá. En una caravana que se hizo ese día. Y la caravana venía por estas personas de civiles. De civiles. Que eran 28... Que eran empresarios, de suma... Eran uniformados también, carabineros, civiles. Venían también unos... De la infantería venían. ¿Usted en el momento de dispararle estábamos con los ojos vendados o así? Estábamos con los ojos... ¿En algún momento ustedes suplicaron perdón? No, lo único... Le dijimos que nos sabíamos nomás. Porque ellos dijeron que por no decir la verdad. Pero ¿y qué verdad? Le dijimos nosotros. Y ahí los meten la debajo. ¿Qué se siente... Segundo, antes de que les disparen? Como que pierden los sentidos. ¿Usted en algún momento pensó que no iban a disparar? No, lo que pensábamos nosotros es que lo iban a matar. Porque ellos siempre pensaron en esto cuando conversábamos en el fútbol. Lo que pensábamos nosotros... Bueno, ellos pensaban en el final que iban a quedar vivo. Yo porque me decían ellos que si... Que me dijera dónde estábamos. Que nos fuera... ¿Cómo te decían? Avisa por Rusia. Como tú vayas a quedar vivo. Ellos sabían. Que yo vayas a quedar vivo. Entonces... Ellos me decían. Tú como vayas a quedar vivo por Rusia. Avisa. Avisa donde nosotros vamos a estar... Nos metieron un balón.